Música Yo soy Carmen Gloria, estamos acá en la comuna de Villa Alegre, séptima región, frente a la entrada de las puertas de nuestro museo histórico, y es una encargada en estos momentos del lugar, y les cuento que acá están dos salas dedicadas a nuestro recordado animador Felipe Camilo Haga. Música 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 Música